Buenas noticias de Guatemala, son recopinadas sobre nuevas. Robin Martínez es el único periodista en Guatemala que se dedica a reforzar la bicicleta. Una forma original, rápida, económica y sobre todo, una manera en la que contribuye a conservar el medio ambiente. Son las 8 de la mañana y ya estamos listos para acompañar a Robin Martínez en un día de trabajo. Saca la bicicleta a la sala de su casa en la zona 5 capitalina. Coloca un aro de metal en sus piernas para sostener el pantalón. Se ponen las guanteletas, luego el casco que lo identifica como medio de la prensa nacional y que lo protegerá en cualquier accidente, y por último los lentes. Con todos los implementos listos se despide de su familia y empieza el recorrido en busca de buenas noticias. El 3 de noviembre del 2010 inició con esta actividad ya bautizado como cicloperiodismo, en la cual combina tres de sus grandes pasiones, el ciclismo, el periodismo y la fotografía. En esa ocasión acababa de terminar la Vuelta a Guatemala y el plan inicial era hacerlo durante tres meses. Sin embargo ya lleva un par de años reportando sobre dos ruedas y cada día recorre alrededor de 25 a 30 kilómetros. Porque yo tengo un límite de velocidad en la bicicleta y no puedo poner en riesgo mi integridad entre el tráfico. Lo que hago es buscar prioridad por lugar o por importancia de la información. Desde mayo del 2005 Robin publica sus noticias en un espacio hecho especialmente para notas positivas y curiosas, temas actuales y empresariales que de alguna manera benefician al guatemalteco. La idea básicamente del medio es darle a los guatemaltecos las buenas noticias que necesitan recibir para un respiro entre todas las cosas que nos pasan afuera. Muchas cosas no nos gustan. Yo quiero darle a los guatemaltecos buenas noticias para que cambien su forma de ver la ciudad, para que la gente de afuera conozca a Guatemala de una forma positiva. La página informativa logró en un mes la visita de 420 personas, lo que lo motivó a seguir trabajando. Además decidió enviarle a sus lectores los boletines de prensa por medio de correos electrónicos. Orgullosamente le puedo decir que ahorita en octubre llegamos a un millón de visitas. La página empezó en agosto del 2008, pero como medio empecé con boletines a correos electrónicos desde 2005. Ahorita llevamos un promedio de un millón veinticinco mil visitas a la página y diariamente nos visitan promedio de mil, mil doscientas personas. Robin tiene el apoyo de su familia, su esposa y sus tres hijos, quienes lo ayudan a recopilar las buenas noticias del país, pero él es el único que sale con su fiel compañera, la bicicleta. Muchos podrán creer que la virtualidad no va con un vehículo de pedales, pero es que ciclopedionista que gasta siempre tiempo a sus compromisos. Problemas de tráfico no tengo, porque muchas veces paso donde hay embotellamientos y me vengo entre los carros sin ningún problema y creo que en más de buena ocasión habré sido la envidia de los que estén encerrados en su carro. Además de ser periodista de corazón, él ha participado en carreras importantes de ciclismo y asegura que andar en bicicleta le da muchos beneficios a la salud. Estar en bicicleta cierto tiempo nos da una salud más estable, una mejor circulación, respiramos mejor. Yo le digo a muchos amigos, tenemos piernas privilegiadas. Robin además incentiva a la población a utilizar la bicicleta como un medio de transporte para contribuir con el medio ambiente y busca generar la cultura del respeto al ciclista en el tráfico. Robin Martínez no solo se dedica al ciclopedionismo, él también tomó fotografías desde 1987 en eventos especiales. Da apoyo a las agencias de relaciones públicas con material gráfico y ha participado como actor en dos películas. Todo dice que lo hace porque le encanta, pero también ayuda a tener suficientes ingresos para mantener a la familia. Tremendo ejemplo.